Vamos a poner algo de lado, mirando para afuera Para que el agua, si en algún caso se rebalsa, que caiga para lo que es la sangre ¿Costales son? Yo pensé que colchones son Yo como miré que colchones, dije que a ver quién le dio una colchoneta Pero si es acá, te dice yo no levanté eso Ah, de veras, pues bueno Pero ahí no te van a salir animalitos, pulgas Sí, dale hasta ahí Eso es lo más que se puede mirar Pongamos así Bueno, así son las palabras de Marvin Muchas gracias por haber tomado usted la molestia de venir aquí a... Aquí, como dijo, tomaron tiempo también para venir, ya son muy valiosos, por el tiempo que usted ha tenido, también ayudarnos a componer aquí algo Sí, pues ya les cuesta un poquito entrar, ya no pasan de largo como vengan volando Sí, y muchas gracias, que Dios los bendiga Bueno, esas son las palabras, la verdad que estamos concluyendo ya el trabajito, ya pues... Ah, pues de repente que hubiera hondos, se podría componer lo que es eso ahí, porque se necesita cambiar ese palito que tiene ahí, porque está muy, muy malo, fácil... Bueno, ahorita como le digo, el verano viene, entonces... ¿Qué es lo que comió allá vos? Contame Pues la verdad es que la nena es como... A veces nosotros no tenemos dinero para comprarle algo, así... Para que ella coma, pues, a ver, ahorita pues... En estos días yo estaba comiendo demasiada tierra, ¿verdad? Y yo digo que ellos son alcoholosos de los niños, y a ella le causó eso, de comer tierno, porque ella estaba vomitando ahorita, y la verdad es que... A mí me da tristeza, y a la vez me da vergüenza también, de estarle hablando a las personas que están por ahí, pues... La verdad es que uno de los niños me da vergüenza y todo, y... Me da vergüenza por mis hijos, porque no tienen nada para comer, ¿verdad? Así es... Ah, pues sí, pues es cierto, muy cierto, que hay muchos niños que... Bueno, uno lo hacen por ganas de comer, ¿verdad? No sé qué sabor le siente... Algunos, porque la verdad tienen hambre, ¿verdad? Entonces, si los papás no les dan nada, entonces ellos buscan la forma de... ¿Qué ver? Comen cualquier cosa, o fruta podrida, lo que sea, ¿verdad? Con tal de llenarse un poquito... Pero, según está contando él que la niña está empezando a comer tierra, no va a ser que eso fue que le está afectando el estómago, o no sé... Y este no, todavía no come todavía... Este pequeño... Este no, no come, pero ni... Y ahorita con esos días ni ni niña, ni ya niña, ni se lo pones a comer... Y esto no quiere comer, o no quiere comer... Está malo que tiene que ser su individuals... Que de nuestro mamá, no sé qué es lo que... También, también, como de estar con nosotros, no tenemos ni dinero ni nada... ¿Y esto? ¿Dónde estaba ella? Por... Miraron, pero otro día o no sabían cómo estamos en la casita, por saber, y eso puede aguantar mucho frío... Buenos días, Público Bello. Pues en esta oportunidad les quise compartir dos pequeños clips que juntos hacen cuatro minutos. Estos clips fueron tomados de dos videos distintos que fueron compartidos hace varios años atrás en el canal de Don Rodolfo. Bueno, aquí ustedes pueden observar las calamidades que Marvin hizo pasar a sus dos hijos. Aquí ustedes pueden ver cuánto estuvo dispuesta Kaylee a soportar con tal de mantener unida a su familia. ¿Y por qué les he compartido estos dos clips? Porque quiero hacerles una pregunta y que sean ustedes mismos quienes se brinden la respuesta. ¿Creen ustedes que Karina hubiese estado tan enamorada como dice estar de Marvin si hubiese tenido que vivir todo lo que Kaylee vivió con Marvin? Mucha gente hoy en día se ha tomado a la tarea de menospreciar todo lo que vivió Kaylee con Marvin. Muchas personas ponen hasta lo más alto a Marvin, halagándolo, alimentándole su ego, diciéndole de que él fue un buen hombre, que él fue un buen padre, que él fue un buen marido y quien no lo supo valorar fue Kaylee. ¿Creen ustedes que si Kaylee hubiese sido otra interesada como la califican hoy en día? Si hubiese fijado en Marvin, hubiese soportado todo esto. ¿Verdad que no? Si Kaylee hubiese tenido otra mentalidad, ella desde un inicio hubiese salido huyendo. Ella no hubiese estado dispuesta a pasar por calamidades. Pero Kaylee lo hizo porque Kaylee sí amaba de verdad a Marvin. Porque Kaylee sí deseaba un hogar digno. Un hogar el cual se regocijara de amor. Pero lamentablemente, las cosas cambiaron. El Marvin cambió de mentalidad. Kaylee, por otro lado, se cansó de todo y emprendió su propio abuelo. Solo que ella, a su lado, se llevó a sus hijos. Hoy por hoy, a Kaylee la crucifican como quieren. Pero sin embargo, nadie es capaz de ver todo lo que tuvo que pasar Kaylee. Nadie es capaz de ver y aceptar que Kaylee fue la mujer del proceso. Obviamente, ambos pudieron superarse. La diferencia fue de que la mentalidad de ambos fue distinta. Porque la mentalidad de Marvin fue gastarse el dinero en lo que fuese posible. Y Kaylee solamente quiso invertir cada centavo en lo que valiera la pena. Y ya ven, ahora Marvin está intentando convencer a la gente para que le terminen de construir su casa. Mientras Kaylee solamente está disfrutando de la bendición que Dios le otorgó en compañía de sus hermosos hijos. A pesar de que hay gente que de una u otra forma le ha tirado malas vidas. Me pregunto, ¿será que Karina ya miró esos videos? ¿Será que Karina le pregunta a Marvin qué se siente haberlo tenido todo y haberlo perdido por absolutamente nada? Porque Marvin cambió el tesoro más valioso por algo momentáneo. Hay que recordar que lo valioso no es el dinero, no es lo material. Lo valioso son los sentimientos que uno puede entregar sin ningún interés. Espero en Dios algún día el Marvin reflexione y se dé cuenta que a pesar de todo, la única mujer que lo amó de verdad y estuvo dispuesta a todo con tal de tenerlo a su lado fue Kaylee. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y creo que Marvin, por orgullo, no lo admite. Pero que sin embargo él lo sabe perfectamente, que él colaboró para perder ese tesoro valioso. Me encantaría conocer la opinión de ustedes, que piensan, que creen. Porque por lo que veo hoy en día, Karina quiere convencer a la gente que ama de verdad a Marvin. Pero para mi manera de ver las cosas, ella solamente ama lo que le puede ofrecer. Nos vemos en la próxima.